¡Suscríbete! El momento es ahora ¡Rabérate! Sin miedo ¡Libérate! Y también conmigo al rescate Llegaré Si el diablo te desconde Cuando lo llamas Y estás necesitando un hombre Aquí estoy yo Tú solo dime cuándo y dónde Y él me llegó Dime cuándo y dónde Y él me llegó Ya no creo que te voy a rescatar Avísame y yo te salgo a buscar Dame un gol que te voy a salvar Que yo de ese despecho te voy a sacar Tú solo llama que yo llego en un segundo Tú solo llama que yo te volteo al mundo Búscame y dime que como mi amor Que yo llego y te enseño a olvidar el dolor Call me, call me now Si estás solita Call me, call me now Que yo te llego Call me, call me now Tú tranquilita Que yo si te doy lo que tú necesitas Call me, call me now Señorita Call me, call me now Que yo te llego Call me, call me now Tú tranquilita Si el diablo te responde Cuando lo llamas Estás necesitando un hombre Aquí estoy yo Solo dime cuándo y dónde Que yo le llego Dime cuándo y dónde Que yo le llego Agarra tu celular Dame una llamada Yo te salgo a buscar No te explico Y no te ponga a llorar Si ese tipo con tu llamas No te quiere contestar Que no te vea Déjalo que no te vea Si tú estás buenísima Tú no eres fea Vamos a darnos la tarea De juntarnos de mesa Pa' que tú veas Ahora pido que vas a olvidar Despierta Oye Sal de tu casa No te me deprime Eso se te pasa Con solo llamarme al cel Deja que te vaya a recoger Y tú a ver Que con él No vas a querer volver Solamente niña Vas a querer ser Así que salta a la cama A ti Date mamá Y dame un call ¿Por qué tan solitaria? Si te haces sentir sola Un momento es ahora Rebérate Sin mi amor Libérate Dame un colmillo Al rescate Si él ya no te responde Cuando lo llamas Y estás necesitando un hombre Aquí estoy yo Tú solo dime ¿Cuándo y dónde? Que yo le llego Dime ¿Cuándo y dónde? Que yo le llego Esto es pura playa Alquilado Con el damnation Esto es pura Pura playa Esto es pura